El objetivo es evitar el congestionamiento vehicular y también precautelar la seguridad del peatón. La intersección de 9 de octubre y Boyacá, Baquerizo Moreno y Pedro Carbo son los puntos críticos donde se aplicará la medida. Todo el mundo gira y no puede cruzar los peatones. La 9 de octubre está en verde y no puede cruzar los peatones. Entonces, aquí lo que se está dando es prioridad al peatón. Deberían hacer como en Quito, pico placa y solucionaríamos esto. Los conductores deberán circular por vías alternas. Preste mucha atención. Quienes bajen por la avenida Boyacá deberán avanzar hasta Clemente Ballén y retornar por Chimborazo para dirigirse al norte de Guayaquil. O también continuar por la calle desde agosto hasta Pedro Carbo. Ambas lo llevarán a la avenida 9 de octubre y esta a su vez al malecón Simón Bolívar. La medida empieza a regir desde este sábado y solo por 30 días quienes incumplan con esta nueva ley no serán sancionados debido a que la Comisión de Tránsito del Ecuador realizará una campaña de socialización para los conductores. La sanción posterior está tipificada en la ley de tránsito, en el Código Integral Penal y en la ley de tránsito que estipula una multa económica de 106 dólares con 20 centavos que no respeta la señalización y menos 6 puntos en la licencia de conducir. Con esta disposición se busca mejorar la circulación de los vehículos por el centro de la urbe. Saskia Bremeo, TC Televisión.